Lo nuestro es un cuento, una historia que nadie ha contado Un sueño que nadie ha podido soñar No hay dragones que pelear, ninguna historia de princesas Que encuentran el amor luego del dolor Yo soy aquel que te supo querer desde la primera vez Yo soy tu príncipe azul, tú eres mi linda princesa El mundo se nos detiene cuando los labios se besan Yo soy tu príncipe azul, tú eres mi linda princesa El mundo se nos detiene cuando los labios se besan Tú eres mi princesa, sinónimo de belleza Tus ojos son dos luceros, llenos de pureza Mi amor por ti cada día crece, esto no cesa Que no me hables de amores, solo tú me interesas Otra galaxia, mi mente y cuerpo atraviesan Cuando te acercas me abrazas y cuando me besas Trato de ser poeta, pero mi lápiz no expresa en un papel Tanta perfección y tanta belleza Oiga su majestad, su excelencia, mi alteza Este humildebre bello, hoy ante ti confiesa Mi sonrisa me delata, para usted no es sorpresa Que su amor me tiene loco y me vuela la cabeza Yo soy tu príncipe azul, tú eres mi linda princesa El mundo se nos detiene cuando los labios se besan Yo soy tu príncipe azul, tú eres mi linda princesa El mundo se nos detiene cuando los labios se besan Y agradecido estoy con mi señor, porque llegases tú a dar lo mejor A mi frío pasado le dice calor y a mis días oscuros le dice color El rey de los cielos una princesa me ha regalado Más que complacido para mí es demasiado Sé que no te merezco, soy más que agraciado Prometo amarte y siempre darte cuidado Y agradecido estoy con mi señor, porque llegases tú a dar lo mejor A mi frío pasado le dice calor y a mis días oscuros le dice color Yo soy tu príncipe azul, tú eres mi linda princesa El mundo se nos detiene cuando los labios se besan Yo soy tu príncipe azul, tú eres mi linda princesa El mundo se nos detiene cuando los labios se besan Yo no sé si realmente llamarme un príncipe azul Tal vez sea rojo, amarillo o verde Pero yo estoy seguro de que tú sí eres mi princesa Y vivo agradecido de que papito Dios En su inmensa misericordia Te regaló para mí Amor real Manny monte Jenta Soprano Soprano Recindo Music